En moda, mi hija usa glitter. Ah, esto es consecuencia del accidente en los ojos que le pasó a Marianela. Dice, usa glitter muy cerca del ojo para maquillarse. Quería saber si el doctor conoce de casos en los que se haya metido en el ojo. El glitter, entiendo, ¿no? Porque me preocupa que le pase a ella también. La verdad que personalmente nunca me pasó. Nunca me pasó. Pero bueno, todo lo que hagamos cerca del ojo siempre lo recomendamos. Hacemos hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Tratar de que no ingrese al ojo. Y bueno, esa es la forma de cuidarlo. Pero la verdad que, yendo a lo concreto que me pregunta ella, la verdad que nunca tuve ese caso. Bien. Doctor, mi bebé empezó a abrir los ojos y le descubrimos un lunar en uno de ellos. ¿Tenemos que controlar si crece el lunar? ¿Es algo para preocuparse? Muchas gracias. Por supuesto que hay que controlarlo, ¿no? Hay que ver dónde le ven el lunar, si en el iris, que es la parte de color, o si en la parte blanca, que es la esclera o la constructiva. Y por supuesto que hay que controlarlo. Hay que llevarlo. Nosotros llevamos documentado generalmente en la historia clínica. A veces sacan fotos, a veces tomamos mediciones, ponemos la ubicación, dónde está. Y eso se va controlando a lo largo del tiempo. Y bueno, y se va viendo, se va evaluando. Llegado el caso, obviamente que no lo vamos a hacer en un niño tan chiquito, pero hay veces que es preferible, como todos los lunares del organismo, hay que ir controlándolo. Y hay veces que es preferible sacarlos, mandarlos a analizar para quedarnos tranquilos si es algo totalmente benigno o tiene algunas células malignas. Pero no es para preocuparse, sí para ocuparse y empezar a controlarlo. Pero una persona puede convivir con el lunar sin que le afecte la visión. Hay algunos famosos que tienen lunares en los ojos. No sé, me acuerdo ahora de Adriana Salgueiro, por ejemplo, que tiene unos ojos bellísimos, de un color raro, pero tiene así como un lunar en el ojo, que la hace distinta, inclusive. En el iris. Sí, 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 totalmente. Hay personas que tienen lunares en los ojos y no viven toda la vida con eso y no hay que hacer nada. Es más, eso sucede la mayoría de las veces. Pero bueno, hay que ir controlándolo, ¿no? ¿Es normal que lo advierta tan chiquito, que nazca con eso, con ese detalle? No es tan frecuente, no es lo más frecuente, pero sí lo pueden tener. Doctor, cada vez que me levanto tengo los ojos pegados. Me lavo la cara, pero poco después vuelven a salirme lagañas. ¿Qué puede estar pasando, Fernando, de Paraná? Bien. Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta acá. Generalmente, como siempre les digo, cuando uno tiene secreciones, lagaña, conjuntivitis, la repetición, son dos los grandes problemas que pueden estar afectando a ellos. Uno es las alergias, que son problemas crónicos, y se presentan generalmente como conjuntivitis. Secreciones, lagañas, generalmente suelen tener picazón. Y el otro gran problema es el síndrome de ojos secos, que a veces van de la mano y que son problemas de la superficie, de la parte de afuera, que generan este tipo de molestias. Ardor, picazón, lagañas, ojos irritados. Bueno, hay que ver bien, no lo dice ahí en el enunciado, pero la franja etaria en la que está él, cuántos años tiene. Y bueno, a través de un examen noctamológico, nosotros podemos ver si está todo bien. Otra cosa que hay que descartar también es que estén abiertos y que estén permeables las vías lagrimales, porque cuando a uno se le juntan lagaña y secreciones de manera crónica, uno puede intuir que pueden estar tapadas los puntos lagrimales. Es un dato a tener en cuenta también. Y como para transmitirle tranquilidad, esto no es algo grave, pero sí estaría bueno que consulte para encontrar el camino y sacar de la molestia. Claro, porque debe ser una molestia constante, permanente. Y a propósito de esto del ojo seco, dice, tengo ardor, dice Diego, en un solo ojo. ¿Eso puede ser ojo seco o me tendría que afectar los dos? Bueno, francamente es un problema, tanto las alergias como el síndrome de ojo seco, son problemas francamente bilaterales que afectan los dos ojos. Pero hay algunas entidades que pueden afectar y por momentos tener más molestias en un ojo que en otro. Una tontería como tener un pelito de las pestañas que está doblado para adentro y que te toca un ojo, te irrita un solo ojo y el otro no. Y es algo que lo vemos nosotros cuando lo buscamos con detalle, con nuestros aparatos, con la lámpara del vibra, que vemos las cosas entre 100 y 160 veces más grandes las cosas. Entonces, hay varias cositas a mirar para saber por qué un ojo molesta más que el otro. Pero sí, el ojo seco es algo, y lo mismo que las alergias, son algo que suelen afectar a los dos ojos. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Y qué es lo que se hace?